Te estaba esperando para irnos juntas. ¿Regresaste a las clases de pintura? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Regresaste sí o no? Sí, si no te lo había comentado, fue porque... Eres un desgraciado. Gonzalo, estás entendiendo malas cosas, mira. Yo nada más vine y tiro... A ver, tú no tienes nada de estar aquí. ¡Miré por mis pocos, zorra! ¿Qué haces aquí, Gabriela? ¡Maldita hipócrita desgraciada! ¡Suéltame! 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 ¡Me escuchas! ¡Ahora sí, Erika! Voy a huilar con tu papá y te van a desheredar. María Paula, por Dios. Estás equivocada. Yo soy incapaz de hacerte daño. Te juré que te guardaría el secreto y lo he hecho durante todos estos años. ¡Mentirosa! ¡Lárgate! Porque soy capaz de... ¿Capaz de qué? ¿De matarme? Cuando la señorita Fernanda se dé cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Ese no es tu problema, insolente. Fernanda, pasa, por favor. Qué gusto verte. Fernanda Nola, me da mucho gusto verte. ¿Dónde está la señora Lucrezia? Yo no le aviso. ¿Qué vienes a buscar a mi casa? Vengo a demostrarle que cuando se trata de mis hijos, los defiendo como fiera. ¡Ay! Fuera de mi vida y fuera de la vida de mi nieta para siempre. El padre de tu hijo no es Jorge Luis. ¡Me está insultando! Ni él ni yo estamos seguros de esa paternidad. Y yo podría afirmar que el padre es otro hombre. ¡Y repárenle ahí! ¡No se ha ausricona! Debe ser alguno de esos amigotes de tu misma clase. El padre de tu hijo. Debe ser uno de esos. Uno de esos que vive en la vecindad. ¡Cualquier otro! ¡Menos mi hijo! ¡Cállese ya, vieja Bruxa! ¡La manita! Una cabaretera como tú no me pone la mano encima así como así. Va a ser como usted quiera. ¡Ay, ya, ya! ¡Basta, basta! ¡Pida santa, contrólate! ¡No me dejes, Willy! Déjala. Que le dé su merecido a Lucrecia Montesino. Estela, por favor, discúlpame. ¡Cállate! ¡Eres una traidora! ¡Esta es una ofrecida porque siempre, siempre, siempre buscó la manera de separarnos, siempre. Porque yo fui su mujer. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Rodrigo y yo hicimos el amor. Dime qué tiene la vecina que no tenga yo. ¿Qué me falta? ¿Ah? Dignidad. ¡Imbécil! Estela, te juro que traté... Por favor, por favor, espera. ¡Cállate, no me acuerdas! ¡Estela, por favor!